...y básicamente la hidroestática vamos a hablar del principio de Arquímedes cuando hablamos del principio de Arquímedes hacemos referencia a la flotación de los cuerpos pero quiero hablarles de Arquímedes Arquímedes en la antigüedad nació más o menos en el siglo... se ubica más o menos entre el siglo III y IV antes de Cristo nació en Siracusa que es la parte final de Italia lo que actualmente conoce como la parte de Sicilia en Italia Arquímedes se le conoce como uno de los más grandes científicos de la antigüedad él tenía una habilidad que era que muchas de las cosas que él él, digamos, llevaba todo a la demostración o sea, toda la parte científica, él lo intentaba llevar a la demostración a él se le debe, por ejemplo, el principio de las palancas ¿sí? el que ya trabajamos nosotros cuando hablamos de torques donde dice que... dame un punto de apoyo y una palanca y te moveré el mundo ¿sí o no? también se le debe el invento del tornillo de un tornillo que me permitía sacar agua de excavar o sacar agua de... que se encontraba por dentro de tierra ¿sí? como bueno ese tornillo también se le debe a... a Arquímedes a él se le debe también lo que tiene que ver con... con el estudio de los espejos esféricos ¿sí? incluso hay una historia que narra que Arquímedes utilizó este tipo de espejos esféricos ayudando a la guerra cuando el rey Herón le pidió el favor de que la ayudara en la guerra él aparentemente utilizó espejos esféricos y con los rayos del sol iluminaba embarcaciones que venían a cierta distancia y de hecho aparentemente quemó esas embarcaciones para que no llegaran a... digamos cuando el imperio romano estaba invadiendo la parte sur de... o sea, se estaba apoderando de todo... de toda Italia bueno también hay un estudio que tiene que ver con la parte de palancas y poleas que hace referencia a lo de Arquímedes ¿sí? él utilizó también con... una combinación de varias poleas hizo que un barco que el rey Herón moviera un barco que era bastante pesado que no podía muerlo más de 100 hombres él hizo que con una mínima fuerza se trasladara el barco ¿sí? fue con un juego de poleas digamos que... que uno de los puntos donde más se reconoce tiene que ver con esa parte del principio de Arquímedes y digamos que este principio también lo sacó la historia narra que el rey Herón le pidió digamos el favor al pueblo para que le ayudaran con la guerra que estaba habiendo con los... con la invasión romana y le dijo al pueblo que le iba a dar una corona de oro este... el rey le dio una parte de oro un buen pedazo de oro a un orfebre y le pidió el favor de que le hiciera una corona que iba a ser dedicada al pueblo por el favor de colaborarle con la guerra ¿sí? cuando el orfebre devolvió la corona el rey Herón sospechó que el peso de la corona no equivalía al mismo peso que le había dado en oro entonces como era familiar de Arquímedes le solicitó el favor de que de alguna manera intentara mirar a ver si el orfebre lo había robado ¿sí? entonces cuenta la historia que que Arquímedes se dedicó al estudio de eso y un día allá en digamos donde donde él era natal prestaban los prestaban los ¿los qué? los baños y él se estaba bañando en una tina y se supone que cuando se sumergió el agua subió ascendió y entonces dijo ¡ah! dice que que dijo de Ureca Ureca lo había hallado ¿qué halló? pues halló la forma de cómo comprobar de que si realmente el rey Herón había sido robado por el orfebre ¿sí? entonces eso es lo que dice la historia de cómo él pudo concluir esa esa si el rey si el orfebre había robado no al rey que había una parte de aleación de oro y plata en la corona no propiamente era oro ¿no? bueno y lo hizo mediante ese experimento lo que hizo fue meter la corona de oro en el agua y mirar que tanta agua desalojó ¿sí? y observar y observar después por intermedio por procedimientos materiales de los comprobar de que la densidad del oro con respecto a la plata o la aleación no 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 me daba el mismo peso de la cantidad de oro que le había dado el rey ¿no? ¿qué dice el principio de Arquimia? el principio de Arquimia dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado o sea cuando usted se mete en una piscina el fluido que o sea la cantidad de líquido que desaloja equivale al peso o al volumen del peso del cuerpo que usted introduce dentro del agua ¿sí? por eso es que muchas veces uno siente en el agua cuando digamos va a alzar a una persona que pesa menos ¿por qué? porque hay una fuerza de empuje que me ayuda a alzar el peso de la persona entonces por eso cuando estamos en la piscina sentimos que muchas veces cuando alzamos a una persona parece liviano comparado como cuando uno la alza fuera del agua ¿sí? ¿es debido a qué? a la fuerza de empuje entonces otra conclusión que podemos dar sobre todo cuerpo sumergido en un fluido actúa una llamada una fuerza llamada de empuje que es igual al peso del volumen del fluido desalojado eso en esencia es lo que me dice el principio de Arquímias ¿qué ecuación me maneja? que la fuerza de empuje es igual a la densidad agrada por el volumen del líquido desalojado ¿cierto? la fuerza de empuje ahora mire nosotros ya hemos visto el principio fundamental de la hidrostática que me decía que la presión era igual a presión 1 que es la presión que está por encima del cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido más la densidad agrada por la estructura que es la presión que está por la parte inferior del cuerpo entonces como yo decía que presión también es fuerza sobre área esta fuerza si la despego es la fuerza de empuje la fuerza de empuje viene siendo ¿qué? la presión por área la fuerza de empuje viene siendo la presión por área es la fuerza de empuje que me realiza un fluido sobre un cuerpo que se encuentra sumergido dentro de un líquido podríamos determinarla aplicando el principio fundamental de la hidrostática aquí hay la fuerza de empuje a la presión por área pero ¿qué es presión? presión es la presión que hay por encima del cuerpo más la presión que está en la parte inferior del cuerpo o sea aplicamos el principio fundamental de la hidrostática por el área por el área ¿menos qué? menos la presión que me ejerce la fuerza de empuje ¿sí? pues si yo tengo en cuenta eso multiplico presión 1 por área más presión densidad densidad gradada por altura por área menos la fuerza de empuje en el momento de simplificar me queda que la fuerza de empuje es igual a densidad gradada por área por área altura por área pero ¿qué es altura por área? el volumen entonces desde ese punto de vista otra forma o la forma de comprobar que la fuerza de empuje equivale a densidad gradada por volumen es la conclusión que podemos llegar de esta ecuación de esta interpretación entonces la forma de calcular el empuje que me realiza un líquido o un fluido sobre un cuerpo lo podemos determinar mediante esa ecuación ¿listo? donde que necesitamos la densidad la gravedad y el volumen del cuerpo ¿cierto? bueno ¿a qué equivale el peso aparente de un cuerpo que se encuentra sumergido en el agua? el peso aparente equivale al peso del cuerpo menos la fuerza del empuje ¿me dice ¿entendés? o sea un cuerpo usted se mete en una piscina ¿a qué equivale su peso aparente dentro de la piscina? si voy a alzarle pues equivale al peso de su cuerpo menos la fuerza del empuje que me realiza ¿qué? el fluido o el agua sobre el cuerpo ¿si? era lo que yo les decía de que por eso es que se siente más menos pesado un cuerpo dentro del agua porque el fluido me ejerce una cierta presión cuando yo hablo del principio de Arquímedes no necesariamente hablo de líquidos resulta que ustedes han visto como se elevan las bombas ¿cierto? las bombas las bombas se elevan cuando se llenan por ejemplo de helio porque el helio es menos denso que el aire ustedes tienden a fluir ahí también se cumple el principio de Arquímedes ¿si? porque es el aire como tal también es un fluido ¿por qué no se eleva una bomba que esté llena de aire de aire natural? porque es que tiene la misma densidad del aire entonces no va a poderse elevar necesita que el gas que esté por dentro sea menos denso para que lo para que lo eleve o sea le echa una fuerza de empuje hacia arriba ¿me dice entender? ¿si? ok entonces quiere decir que el principio de Arquímedes no solo se aplica en fluidos sino también en los gases ¿ok? bueno tres condiciones hay en las que se puede decir que flota un cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido si el cuerpo si la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo obviamente el cuerpo va a quedar en la parte de abajo ¿si? o sea el peso el peso del cuerpo es mucho más pesado que la fuerza de empuje entonces va a quedar sumergido esa condición podríamos hablar que es la primera condición la otra condición que tenemos es que tanto la fuerza de empuje como el peso del cuerpo se encuentran en igual condiciones ¿cuándo usé esto? eso se puede por ejemplo en los submarinos los submarinos flotan en el agua porque su peso es equivalente a la fuerza de empuje cuando cuando un submarino no quiere bajar más ellos tienen unos compartimientos donde dejan ingresar agua entonces lo que hacen es que pese más el submarino y baja si quieren subir ¿qué hacen? pues sacan el agua de ese compartimiento entonces empieza a perder peso y empieza a ascender ¿me dicen entender? así es como funcionan los submarinos entonces la forma como flota el cuerpo bueno y también existe la tercera condición es que la fuerza de empuje sea mayor que ¿qué? que el peso del cuerpo ¿sí? por eso es que flotan los barcos ¿no? porque existe una fuerza de empuje debido a que al peso del cuerpo a pesar de que los barcos son de hierro también por la forma del barco y la fuerza de empuje hace que no se hunda ¿no? o sea que los gordos también o sea que no se digamos las personas gordas también te lo voy a explicar de esta manera cuando uno está nadando nunca nada así o sea procura no nadar así ¿cierto? a no ser de que venga del fondo porque la forma más sencilla de nadar es cuando está presente porque existe menos más presión en este sentido entonces en este sentido no habría tanta presión y el agua lo tendría a levantar a levantar a llevar bueno digamos que por ahora tenemos hasta ahí mañana se muestra la aplicación de esto ¿viste? 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 ¿viste?